Este lunes habrá huelga del transporte de viajeros en toda España. Nuestra intención es que se jubilen a los 60 años con el 100% y lógicamente las cotizaciones de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social. 9.000 guagüeros del transporte público, escolar y turístico en Canarias están llamados a la movilización. Denuncian que en casi la mitad de los accidentes de tráfico en España está implicado un conductor mayor de 55 años. No podemos tener a compañeras y compañeros de 64, de 63 años toda una vida conduciendo en la carretera, con 70 personas atrás, con chiquillos. Cuando llegamos a esa edad somos propensos no solo a esos accidentes sino a montones de enfermedades, tanto cardiovasculares, neurológicas. En 2023 murieron en las carreteras españolas 133 conductores profesionales. Gracias. Gracias. Gracias.